Tú y tus hijas viven la experiencia de la más grande manifestación del poder del Espíritu Santo que produce en cada una de tus hijas una total sobrenatural liberación. Aleluya, el Eterno cuida de ti y cuida de tus hijas. Él produce en la vida de ustedes bendición, paz, gozo. No te asustes por las circunstancias que son temporales. Más bien, alégrate de saber que en medio de las circunstancias, que en medio de las crisis hay una oportunidad frente a ti. ¿Sabes cuál es? De ver con tus ojos cómo el poder del Espíritu Santo está transformando la vida, el corazón de tus hijas. Aleluya. Tu trabajo es deleitarte, tu trabajo es dar gracias, tu trabajo es adorar. Que tus hijas te vean a ti caminando en lo que la palabra ha establecido en la bendición. Que cuando tus hijas quieran ver a un referente, te vean a ti, una bendita, una mujer que con sabiduría edificas la casa. Estás ungida para ministrar, para sanar, para liberar. El ministerio más grande que tú tienes es tu propia vida, tu propio corazón y la vida de tus hijas. Y en este ministerio hermoso de ministrar al corazón, a la vida de tus hijas, tú vas a ver cómo se manifiesta en ti la gracia, la sabiduría, la revelación para hacerlo. Una unción fresca del Espíritu Santo para orar con sabiduría por tus hijas. Ministrar la palabra porque lo que cambia, lo que transforma el corazón tuyo, el corazón de tus hijas es la palabra. Mira lo que dice el apóstol. No me propuse estar delante de ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del espíritu y poder. Así tienes que ser tú, manifestando al Espíritu Santo y al poder de Yahweh en tu propia vida y en la vida de cada una de tus hijas. Y vas a ver cómo se produce en ellas esa transformación, esa liberación que es sobrenatural, que humanamente no se puede entender, pero sí se puede entender y discernir en el espíritu, en la palabra. ¿Qué dijo él? He venido para daros vida y vida en abundancia y esa vida abundante es manifestada en ti y en el corazón de tus hijas. No te vas a dar cuenta cuando vas a estar ministrando a tantas mujeres, madres, que así como tú ahora estás peleando una buena batalla, porque la batalla que tú estás peleando no es una mala batalla, es una buena batalla en fe. Y lo estás haciendo no en tus fuerzas, lo estás haciendo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Aleluya. Y vas a ministrar y vas a enseñar a muchas madres cómo orar por sus hijas, cómo ministrar la palabra a sus hijas, cómo interceder efectivamente por sus hijas, que el Espíritu Santo traiga un renuevo a tu vida. Entiendo, amada, yo te entiendo a ti como mamá. Entiendo a ti. Por eso con denuedo, con alegría, con gozo, con perseverancia, soy diligente en orar por ti, porque entiendo que en la vida tuya y en la vida de tus hijas hay una grande victoria. Una total victoria para ti está asegurada. Aleluya. Aleluya. Recibe paz y gozo en tu corazón. Paz y gozo en tu corazón. Aleluya. Paz y gozo en tu corazón. Paz y gozo en tu corazón. Aleluya.